Una buena, a ver, a ver Si, 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 abajo, abajo, a ver Abajo, abajo, eso, eso A que no se los bajas, es chido, chido Chido, chido, chido Si, si, si Que afloque, que afloque Aaaaaah Uff, coñado A ver esas nalguitas Aaaaaah, dime vaquero Dime vaquero, dime vaquero Dime vaquero, a ver Aaaaaah 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 Aaaaaaah Mirá a mi labbra, eh